Señores muy muy buenos días, tardes o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, ustedes saben que las criptomonedas llegaron para quedarse. Pero hay personas que aún no están de acuerdo con el tema de las criptomonedas como el Bitcoin, como el Ethereum, como... Bueno, tantas criptomonedas que hay en estos momentos. Pero, ¿qué dice una de las personas más ricas, millonarios a nivel mundial y además expresidente de los Estados Unidos? Hay que creerle al titán cuando habla de las criptomonedas y qué dice él en relación a eso. Si bien sabemos, Donald Trump es un as para los negocios, es una persona muy inteligente y casi siempre va a la fija. Casi siempre va a ganar. Pero, ¿qué dice precisamente Donald Trump acerca del Bitcoin y las criptomonedas? Pues dijo lo siguiente. Donald Trump, titán, patriota como lo llamamos en este canal, dice que las criptomonedas son muy peligrosas y advierte que pueden explotar. No es que vayan a explotar así, sino que pueden caerse su precio. El expresidente de los Estados Unidos sigue igual de escéptico que siempre con las criptomonedas y solo tiene ojos para el dólar. El antiguo presidente de los Estados Unidos ha compartido nuevamente su postura escéptica en torno al Bitcoin y a las criptomonedas en general. Advierte de que son peligrosas y que pueden llegar a explotar. Durante una entrevista reciente en su programa Sunday Morning, fuentes de Fox News, Trump destacó al dólar como su moneda predilecta, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores. A la vez que no fue muy optimista con las criptomonedas. En cambio, el empresario estadounidense advirtió, hizo una advertencia que los activos digitales son muy peligrosos y que podrían provocar una explosión a nivel mundial. Sigue defendiendo al dólar. Donald Trump sigue diciendo que el dólar es la moneda más fuerte a nivel mundial. Y dijo, bueno, nunca me ha encantado porque me gusta tener dólar. Creo que la moneda debería ser el dólar, así que nunca he sido un gran admirador de las criptomonedas. Pero se está derramando cada vez más y nadie está haciendo nada al respecto. Dijo el exmandatario. Claro, nadie hace nada al respecto, puesto que las criptomonedas en su gran mayoría son descentralizadas. Es decir, no pertenecen a ningún banco ni a ninguna institución central que las controle. Entonces, dijo también que no quería tener criptomonedas y eso podría ser una explosión algún día. Como nunca hemos visto, hará que la gran explosión tecnológica parezca cosa de bebés. Creo que es algo muy peligroso. Increíble lo que está pasando en estos momentos. Con Donald Trump, que no cree en las criptomonedas, mucho menos en el Bitcoin. Nos vemos en el próximo video. Déjame en el comentario qué opinas y chao.